Gracias por ver el video 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 Te tardaste mucho eh, ya te estabas acobardando No, es que la mayor parte del recuerdo lo tomé de espalda Gracias Sí, está bueno Solo recuerdo no poner las manos en el cable Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? Muy bien eh El aire se siente bastante ahí Nada más son dos Sí, dos ¿Y la última cuál es la que sigue? Las ochocientos, estamos en la torre del río Ajá Entonces tengo que subir allá? ¿Tengo que subir allá? Sí Ok 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 Hele Una vez No, vamos a ir arriba Porque aquí no van a poder cambiar Esta Ok Justo ¿Cómo va? ¿Cómo es? No se puede hacer esto No se puede hacer esto No se puede hacer esto Ok, listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí llego, sí llego! ¡Gracias! Falto más impulso, ¿no? ¿Como comer menos? ¡O comer menos! ¡Vamos adelante a tu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿O sea te mandaron a ti primero? ¡Gracias! Me tiro para ahí porque... Me siente muy padre, ¿eh? Más el último que te avientas de frente ¡Pues el aire! El aire estaba deteniendo ¡Ándale pues! ¡Pues la defeated! ¡Pues la peor! ... ¡Vamos allá! ¡Pues el aire visible! ¡Gracias! se nosuentan ... En mi bolsa En mi bolsa ¿Quién no sigues? ¿Quién no sigues? Te llevas a ver los labios Me dice 50 centavos ¿Cuántos centavos? Me dice yo Me dio 3 pesos para que me pusiera él Y me dijo Son 2.50 de carne Sí, gracias Trato de no gritar mucho Adiós Adiós Ay, el casco El casco sí Oye, llevas tus lentes bien sujetos porque hace mucho aire Así quiere lanzar así Sin cuerda Que no sirve para nada Muchos días, hasta arriba Muchos días, hasta arriba ¿Qué? ¿El aire? Todo, no, el cable, como hasta que caíste Sí Hasta que ya dejó Hasta que ya llegaste aquí después Sí 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 también hay Sí, cuando ya sabe Cuando se me han lanzado ¡Vamos! Aquí se lanzó los espaldas Mira si, ya se va de espaldas Tú vas girando Sí, yo casi me tocó todo el camino de espaldas Ah, sí, allá va Allá va Coco Ya se lanzó ¿Ya viste? Sí Se lanzó desde una vez Ch Maceda Ch прилápido Ch Macedo Ch Macedo Ya se ll Kart Ch Macedo Chْ ira Ch Macedo Ch Macedo Fr. Gracias por ver el video.